Como la flor Como la flor Ay, ay, ay Como me duele Y sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, como la flor Con tanto amor, con tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marchó y Yo sé perder Pero ay, 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 como me duele Ay, ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor Junto a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque el dedito del amor que pude dar Como la flor, como la flor Con tanto amor, con tanto amor Me diste tú Me diste tú Se marchitó Me marchó Yo sé perder Pero ay, 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 como me duele Pero ay, 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 como me duele Si vieras como duele perder tu amor Cuando a Dios te llevas mi corazón Cuando a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque el dedito del amor que pude dar Ay, 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 como me duele Ay, ay, como me duele Ay, 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 como me duele Me he dado cuenta que la gente que platica Muchas veces me critica Sin motivo y sin razón Ni si a los hombres yo me los cargo en mis alas, he sentido que me cala la semejante acusación. No me gustan las razones, son sobradas, no conviene ser casada, es mucha prisión, gozar la vida con casados y solteros, con chamacos en misterio, de los veinte hasta el tostón. Y soy así, 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 que voy a hacer, 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 y me gustan todos, y por algo fingir. Que en el amor, 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 hay que gozar, 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 soy pispireta y me cuadra vacilar. Soy pispireta, oiga, pero de las buenas, de esas que les tobra un ojo de la cara, y si usted se dejara a la mitad del otro, ahí usted sabe si se anima a mi pingo, pa' quedarse tuerto, digo. Soy pispireta, con los hombres atrevidos, si se muestran decididos, no más les digo que no. Pero si hay uno que me gusta, y si me alegra, si yo soy la que prefiera, de seguro me ganó. No voy a darles para todos un consejo, que el amor que se hace viejo, acumulenlo al montón. El que vacila, la mujer que se enamora, su creencia la demora, para darse un azotón. Pues soy así, 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 que voy a hacer, 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 me gustan todos, y por algo fingir. Que en el amor, 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 hay que gozar, 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 soy pispireta y me gusta platicar. Que en el amor, amor, hay que gozar, 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 gozar. Muchas veces dijiste, llorando, que no te engañaba, ni echara mentiras. Pero nunca te hallabas, pero nunca te hallabas en casa, llegabas deprisa, y hacías la salida. Yo te quise, no puedo negarlo, no pude evitarlo, te amé sin medida. Pero me ha traicionado, pero me ha traicionado el destino, seguiré el mal camino, no había otra salida. Como ves, no te creo lo que dices, que olvidaste mi amor, y que vives contento. Sé muy bien, que te mueres por verme, que llegaste a quererme, y que sufres por dentro. Vete ya, es mejor que te vayas, porque ya he logrado echarte al olvido. Es mejor que te marches por siempre, y que nunca busques lo que no has perdido. Yo te quise, yo te quise, no puedo negarlo, no pude evitarlo, te amé sin medida. Pero me ha traicionado el destino, seguí el mal camino, no había otra salida. Como ves, no te creo lo que dices, que olvidaste mi amor, y que vives contento. Sé muy bien, que te mueres por verme, que llegaste a quererme, y que sufres por dentro. Sé muy bien, que sufres por dentro. Sé muy bien, que sufres por dentro. Venía cargando amarguras, solo recuerdo a mi viejo, y a sus tantas aventuras. Se devolvieron los años, y en su rostro una madeja, y transformó su sonrisa, tan solo por una mueca. Si encuentras en mi camino, a un hombre que va llorando, dile que a diario en mis rezos, su nombre voy pronunciando. Por señas, tiene ojos tristes, herido su corazón, es viejo y de pelo blanco, su mirada, mucho amor. Ese señor de las canas, en las buenas y en las malas, siempre supo responder. Fue pobre allá por su infancia, tuvo un poco de ignorancia, pero hoy la logró vencer. Si encuentras en mi camino, a un hombre que va llorando, dile que a diario en mis rezos, su nombre voy pronunciando. Andadorri de mil veredas, de pueblos y calles viejas, donde acabaron sus años, donde acabaran sus quejas. Nadie es eterno en el mundo, Ni teniendo un corazón, ni teniendo un corazón, que tanto siente y suspira, por la vida y el dolor. Nada te llevan los años, dime que te llevas tú, si con el tiempo no queda, una tumba y una cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo. No me lloren que nadie es eterno, nadie envuelve el sueño profundo. Y llorarás, sufrirás, mientras te acostumbrarás, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. No lloren por el que muere, que él para siempre se va, lloren por el que se queda, si le pueden ayudar. Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar, suerte y que la gocen mucho, ya no hay tiempo de llorar. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo. No me lloren que nadie es eterno, nadie envuelve el sueño profundo. Y orarás, sufrirás, mientras te acostumbrarás, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Me he dado cuenta que la gente que platican, que a veces me critica, sin motivo y sin razón. Dice a los hombres, yo me los cargo en mis alas, yo he sentido que me calan, semejante acusación. Me gustan las razones, son sobradas, no conviene ser casada, es mucha juicidón. Gozar la vida con casados y solteros, con chamacos embusteros, de los veinte hasta un tostón. Pues soy así, 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 ¿qué voy a hacer, hacer, hacer? Me gustan todos y por algo, mi mujer. Y en el amor, 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 hay que gozar, gozar, gozar. Soy pispireta y me cuadra vacilar. Soy pispireta, oiga, pero de las buenas, de esas que les cobran un ojo de la cara. Y si usted se dejara por la mitad del otro, ahí usted sabe si se anima, mi amigo, a quedarse perdido. Soy pispireta con los hombres atrevidos, si se muestran decididos, no más les digo que no. Pero si hay uno que me gusta y si me alegra, si yo soy la que prefiera, de seguro me ganó. Voy a darles para todo un buen consejo, que el amor que se hace viejo, acumulelo al montón. Que el que vacila, la mujer que se enamora, se querencia en la demora, para darse un azotón. Pues soy así, 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 que voy a hacer, 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 me gustan todos y por algo, mi mujer. Y en el amor, 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 hay que gozar, gozar, gozar. Soy pispireta y me gusta vacilar. Mingo compró unas parcelas de un ranchito abandonado, con unas matitas verdes que no se acome el ganado. Pero no se daba cuenta que alguien lo había traicionado. Una avioneta volaba sobre el cañón de la Rosa. Era un vuelo de rutina, de ver cómo anda la cosa, desde el cielo divisaron las parcelas de Mendoza. Dicen que ya era muy tarde cuando la siembra miraron. Por eso inmediatamente a Paz y Gan regresaron, y un helicóptero verde otro día les mandaron. La policía federal al ver solas las parcelas. Cerraron todos los puentes, caminos y carreteras, cortaron todas las luces, el pueblo quedó en tiniebla. Las torturas en tu cuerpo nunca jamás se te olvidan. La tabla, el agua y la pila son de las más conocidas. Chile, polvo y minerales, se me escapaba la vida. La confianza mata al hombre, dice un refrán muy sincero. Por eso Mingo Mendoza, un tiempo fue prisionero, no revisó las parcelas cuando compró esos terrenos. ¡Gracias! 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 Por unos hojasos negros, igual que penas de amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabor. Y al dejar y los de algún día me decían así llorando, no te olvides vida mía de lo que hoy te estoy cantando. Que un viejo amor ni se olvida ni se deja, que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja pero nunca dice adiós. Música Sentí que el alma me explotaba en mil pedazos, abrí los brazos para poderlo abrazar. Lo vi tan triste recostado en mi regazo, sentí que el llanto me empezaba a traicionar. No tuve tiempo de jugar con él un poco, ni cultivarle con amor su corazón. Sentí que el llanto me ahogaba poco a poco y mis recuerdos se volvieron hacia atrás. Lo recordaba cuando apenas era un niño y que en sus ojos solo había felicidad. Como quisiera regresar sus veinte años y que su serna le pudiera derrumbar. Música Como me duele ver su sangre prisionera, como una tierra caminar por el penal. Si yo pudiera daría la vida entera para no verlo sufrir ni a llorar. Música Lo recordaba cuando apenas era un niño y el jugueteando con su amor me daba todo. Música Como pudiera derrumbarle ya la celda y en mi regazo lo pudiera yo abrazar. Música Como me duele ver su sangre prisionera, como una fiera caminar por el penal. Si yo pudiera daría mi vida entera para no verlos sufrir ni a llorar. Música 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 Ve que yo te veo joven, bella criñita hermosa, cual fresca rosa en tu jardín. Música No hay hermosura aquí cerca de ti, no hay hermosura en todas las horas que te guarde a ti. Música Pero oye mamá mi dulce canción, sal a tu ventana y me da en mi corazón. Ve que yo te canto rendida de pasión, sufriendo en este mundo no más por tu amor. Música 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 Me llevo ya al final del concierto Me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hallé quien de ti me dijera Ni media palabra Parecía como si Me quisiera gastar el destino una broma macabra No había nadie detrás de la barra del otro verano Y en lugar y de tu bar me encontré en la sucursal del barco hispanoamericano Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales Sé que no lo soñé Protestaba mientras me esposaban cuatro judiciales En mi declaración alejé Que llevaba tres copas Y canté esta canción En el cuarto donde aquella vez me quitabas la ropa Y nos dieron las diez y las once Las doce, la una, las dos y las tres Y desnudos a la noche se nos encontró la luna Y nos dieron las diez y las once Las doce, la una, las dos y las tres Y desnudos a la noche se nos encontró la luna ¡Gracias!